Hola, buenos días, buenos días, ¿cómo están todos? Aquí estamos en otro videíto más. Esta vez quería mostrarles cómo hacer las 100 oleadas. ¿Verdad? Nada más que como no quería hacer el video tan largo, pues nada más dejé las últimas 5 oleadas, lo más entretenido para el final. Había traído este motor para hacer las oleadas con los motores, ¿verdad? Pero no me deja mover este motor, como que se buggeó, no sé qué pasó. Pero bueno, X, eso lo haremos en otro video diferente. Esta vez vamos a hacer, a seguirle normal. Ya casi me acabo todo, ya no tengo nada. Ya había traído bastantes, bastantes cosas. Llevo trajes, 7 trajes, y me los acabé todos los 7. Traje uno normal, luego 6 SWAT, y este tuve que sacarlo de mi inventario, porque me acabé todos los que tenía. Ya me quedaba sin ropa, ya me quedan poquitas oleadas. Entonces tuve que sacar este. Pero bueno, vamos a seguirle. Aquí con la siguiente oleada, me quedan 7 granadas, y vamos a ver si podemos lograrlo. Vamos a ver si podemos lograr esta misión. Tiramos la granadita. Muy bien, muy bien. Con ganadas. Se termina rápido la oleada. Muy bien, muy bien. Una verde. Ay, quítate el... Ahí está. Muy bien, y creo que me van a sobrar armas, ¿eh? Si les seguimos haciendo así como voy, me van a sobrar armas para acabar bien. También traigo una... La Milcore, toda la tengo nuevecita esta. No la he usado, nada más que está un poquito más difícil. Vamos en la 96. Agua, no he ocupado nada de agua. Simplemente con la comida, me traje 100 de comida, me traje de estos platitos, me traje 100 de estos. Me traje 60, creo, de estos. Me traje 40 de estos. Y armas, me traje... Me traje muchas... Me traje muchas... Ay, este no les dio. No les dio a esos. Pero como quiera está bien, hombre, no hay problema. Mientras me quitan los... A los que corren rápido, que me están alcanzando a cada rato, no hay ningún problema porque son los que me acaban la ropa. Y son los que me gusta deshacerme de ellos primero. Pero no la estamos haciendo con el bug. Hemos estado haciendo todas las oleadas con armas, con granadas, Milcore. Ahí le he metido desde todo un poquito. Espero y nos toque el diseño, ¿verdad? Porque muchos amigos se dicen que no les está dando el diseño con el bug de los motores. Así que, pues, por eso no... Más que nada trato de no hacerlo de esa manera porque sí quiero conseguir el diseño de la moto para andarlo... A calarlo, ¿verdad? A ver qué tal está, cómo se ve. Porque, pues, sí cuesta un poquito obtenerlo, ¿verdad? Por las 99 oleadas estas. Vamos a ir a la 98. Vamos a ver la ropa, cómo nos queda. Todavía tenemos mitad de vida. Tenemos... Vamos bien, vamos bien. Vamos a una más. Quedan cinco granaditas. Tiro la granada cuando miro en el punto rojo en el minimapa. O sea, cuando yo los miro que vienen en el minimapa que ya salen ahí acá arriba en el puntito rojo es cuando suelto la granada y así les dejo, les hago más daño. Porque les dejo que me den un golpecito. Me acerco yo. Aquí les explico bien. Aquí la tiro cuando yo los miro acá en el minimapa. Me acerco. No crean que me voy para acá. Porque si me voy para acá, para atrás, lo que va a pasar es que ellos me van a seguir a mí y la granada la van a evadir y no les va a pegar nada. Entonces, yo la tiro aquí, la granada. Me acerco hacia ellos para que me den un golpecito y se queden parados ahí. Y luego me acerco a los gorditos también para que me den un golpe. Y eso los va a hacer que se detengan aquí como un segundo o dos más. Arriba de la granada. Y eso hace que les pegue bien, bien bonito a todos. La granada. Y eso me ahorra bastantes armas y me ayuda bastante a no gastar tanto, ¿verdad? Lamentablemente, pues sí me gastan un poquito la roba porque me dan unos boltertitos. Pero es mejor que evitarlo... Evitar que les peguen. Fíjense, voy a hacerlo de nuevo para que lo vean. Cuando yo los miro acá arriba en el minimapa, es cuando las suelto. ¡Ay, caray! ¡Dené muy recio estos! ¡Son muchos! ¡Ay, está! Los agarré, vano, agarré. Vale, estos son los que me acaban la ropa. Corremos recio, corremos recio. Estos son los que me acaban la ropa. Esos que corren bien recio. ¡Ay, ay, 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 ay! Imagínense que muera ahorita. ¡No, hombre! Me podría llorar. Además, borro el juego. ¡Borro el juego! No lo puedo creer. ¡Wow! Eso estuvo cerca. ¡Hijo de eso! ¿Cómo vendrá la siguiente oleada? Y eso que les pegué, les pegué con la granada. Y aún así, les faltó bastante vida. Esperemos que la siguiente nos salga mejor. Yo tengo muchas AKs. No crean que me traje puras AKs. Me traje la M16. Me traje escopetas. Me traje clocks. Me traje minis. Y ya lo último que me quedaba. ¡Ay, ay, ay! Ya lo obtuvimos. Ya lo obtuvimos. Police Bike Shop. Entonces, si la siguen dando. Aquí está comprobado. ¿Cómo obtener la... 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 este... el modo de la policía? ¿Cómo obtener el diseño de la policía? Ya lo obtuvimos. Entonces, probablemente no lo están dando con los motores. Algo tal vez el juego sepa. Pero miren, lo hemos logrado. Lo hemos conseguido. Se nos ha abierto la puerta. Estamos del otro lado. Y... a... creo que me acabé como unas... unas 5... eh... 5 AKs. Más o menos. Porque me acabé las últimas 5 pistolitas AKs. Pero todas me sobraron como 5 más. Pero aquí está el diseño de la chopper de la policía. ¿Y qué les parece si vamos... lo aprendemos y vamos a abrirlo a casita. Ya voy de regreso después de una gran... gran jornada. Esta ropa la voy a dejar aquí. Ah, no, miren, dejen... voy y cambio esto y luego vengo por mis cositas. Vamos aquí de voladita a cambiarlas por verdes. No las voy a cambiar por azules, pero por verdes sí. Ok, vamos a agarrar verdes. Muy bien, ahí va 2. Ok, a ver cuántas podemos conseguir. A ver cuántas podemos conseguir. y nos sobró 1. Ok, son 87 verdes, 17 azules y una... eh... cafecita. Muy bien. Estas ya las había abierto yo todas. Eh... normalmente me gusta abrir mucho las verdes porque me dan eh... armas mele y esas las ocupa para ir al búnker a alfa o así para otras cositas. Bueno, nos llevamos nuestra agüita y nos llevamos nuestras cositas. Vamos a ver qué diseño nos dan. Eh... allá en... en casita. A ver cómo se ve esa moto nueva. Aquí tengo los... los motores que había traído. Tengo... bueno, aquí tengo dos y allá tengo otro. Eh... quería hacer el videíto para mostrarles cómo se hace, ¿verdad? Pero yo quería obtener este diseño de la moto. Lo quería obtener primero para poder mostrarles en el video cómo... cómo es que se... qué se obtiene, ¿verdad? El... este diseño. Muy bien, vamos para casita. Guau, sí me tardé. Y eso que empecé las oleadas ayer, eh, fueron como unas tres horas yo creo que me... que me entretuve ahí tratando de... de hacer las oleadas. Eh... si no es que es un poquito más. Así cuando vayan a hacer las 99 oleadas les voy a dar un consejo. Llévense unos ocho equipos SWAT de... de... de ropa. Yo me llevé eh... un... un táctico y... y SWAT me llevé como siete y no me alcanzó. Me faltó uno... me faltó uno más. Me faltó uno más. Pero bueno, vamos a agarrar nuestro diseño de la moto. Vamos a ver qué... qué tal... qué tanto nos pide, ¿verdad? y vamos a ver cómo se va a ver este Police Bike. Esta es la de policía. Son... diez blancos, veinte azules y quince amarillos. Diez blancos, veinte azules y quince amarillos. ¿Qué? Diez blancos, quince azules y veinte amarillos. Muy bien. Vamos por el blanco. Acá tengo blanco y aquí está el blanco. Todavía nos sobran veinte blancos por si llega a salir alguna otra motita. Motito, perdón. Motita. Algún otra motito chida. Muy bien. Cómo conseguir el modelo de la policía. Y aquí está, chicos. Aquí la tenemos sin llantas, ¿eh? Sin llantas. Aparece esta moto. Ahí está, mírenla. Aquí, bole. ¡Ay! Chida, chida, chida. Ahora la tenemos. Déjenle quito el... el motor este porque no me deja ver la parte de atrás. Muy bien. Ah, ok, ok. Vamos a poner este motorcito por acá. Y ahí está. Si quieren alguna duda, alguna pregunta acerca de de todo lo que me llevé, puede dejarlo en los comentarios. Si tienen preguntas sobre la moto, cómo obtenerla, qué hacer, qué se puede hacer con la moto, pues, pueden dejarlo también en los comentarios y aquí estamos para ayudarlo, chicos. Bueno, este ha sido este pequeño videíto. Los dejo y nos vemos en la próxima, chicos. ¡Suscríbete! ¡Gracias!